Un presunto ladrón fue asesinado a bala mientras cometía un hurto al equipo logístico de un candidato al Consejo de Valledupar en la invasión Brisas de la Popa. Se trata de Luis Carlos Aroca Oviedo de Nacionalidad Venezolana, quien se enfrentó a balas con una de las víctimas. El extranjero conocido con el alias de Jirafales, en julio del año anterior apuñaló en reiteradas ocasiones a un tío mientras éste descansaba en una hamaca, luego de reprenderlo supuestamente porque al parecer estaba implicado en actos delincuenciales. Al parecer Luis Carlos Aroca Oviedo a borde de una motocicleta intentó hurtar a la comitiva de un candidato al Consejo de Valledupar, sin contar que una de sus víctimas se defendería al sacar un arma de fuego y dispararle en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido. Se conoció que tras esto Jirafales también disparó con un arma traumática. El hombre de nacionalidad venezolana fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde los galenos confirmaron su fallecimiento. La inspección técnica a cadáver fue adelantada por el CTI de la Fiscalía y conducido a la morgue de Valledupar. Cabe mencionar que con este homicidio, en lo corrido de este 2023, se han registrado 98 crímenes en la capital del Cesar. Jirafales, para el año 2022, atacó con un puñal a su tío Jorge Luis Coen Oviedo, quien para la fecha laboraba como vigilante comunitario en el barrio Brisas de la Popa, cuando descansaba en una hamaca en su vivienda. El agresor Luis Carlos Aroca Oviedo, sin mediar palabras, llegó al inmueble y al ver a su tío indefenso, lo atacó por razones que son investigadas por las autoridades. Este medio conoció que alias Jirafales, presuntamente había sido reprendido por su tío en varias oportunidades, por estar involucrado en robos cometidos en el barrio, situación que los mantenía en discusiones, ya que Jorge Luis debía velar por la seguridad del sector que vigilaba. Incluso por el último robo que hizo, su tío lo obligó a devolver los objetos hurtados, situación que se presume aceptó y juró vengarse. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.